hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar masa madre la masa madre sustituye a la levadura de panadero para masas que necesitan fermentar así que si te gusta la idea pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la elaboración y vamos a necesitar un tarro que sea hermético en este caso yo voy a utilizar este de aquí que es de cristal para observar mucho mejor el proceso y vamos a comenzar con el primer día que vamos a necesitar harina y agua bien para comenzar es mejor comenzar el primer y el segundo día con harina integral harina de centeno ya que a la hora de utilizar este tipo de harina se activa mucho mejor ya que crea antes microorganismos luego podemos cambiar perfectamente a harina blanca para hacer digamos una elaboración en vas versátiles pues bien como tenía en casa esta harina integral de centeno pues voy a utilizar tanto el primer día como el segundo día esta harina para que se active mucho mejor y se cree esos microorganismos que estamos buscando y por aquí tengo agua que la ha entibiado un pelín en el microondas como unos 10 segunditos para que ayude a la elaboración así que bueno en el tarro como estáis viendo que está limpio vamos a añadir la cantidad de harina ya sabéis que las cantidades las tenéis al final del vídeo y abajo en la descripción del vídeo le vamos a añadir el agua y ahora lo vamos a mezclar todo muy bien hasta que esté bien disuelto hasta conseguir una pasta y al utilizar harina integral normalmente suele absorber mayor cantidad de agua así que la mezcla se quedará mucho más espesa que por aquí os voy a enseñar la textura que tiene la mía es una pasta como veis bastante densa como si fuera un puré y si usáis harina blanca ya refinada la mezcla o va a quedar un poquito más suelta pero con ambas se puede hacer respetando las mismas cantidades así que bueno una vez que lo tengamos bien mezclado vamos a bajarlo todo al fondo para que tenga el mismo grosor para tener más o menos una orientación de cómo va fermentando la masa y ya no tendremos que hacer nada más directamente esta masa así tal cual la vamos a tapar y la vamos a dejar en un sitio reservado yo directamente la tapé con un paño de cocina la dejé en una esquinita de la cocina reservada hasta el día siguiente por aquí vamos con el segundo día han pasado 24 horas y bueno como veis al simple vista la masa está tal cual no ha habido ninguna evolución pero esto es totalmente normal así que no os preocupéis aproximadamente digo 24 horas si por ejemplo hacéis la masa madre sobre la 11 de la mañana pues ya sabéis que al día siguiente vamos a rondar ese tiempo las 11 de la mañana podemos hacerlo quizás a las 10 a las 12 pero más o menos que sea esas 24 horas por aquí al día siguiente vamos a hacer lo mismo misma cantidad de harina misma cantidad de agua la vamos a mover a mezclar hasta que esté todo bien homogéneo y la vamos a dejar también descansar volveremos a tapar volveremos a tapar con el paño lo dejaremos reservada otras 24 horas y como habéis visto en este segundo día también estoy utilizando esta harina de centeno integral vamos ahora con el tercer día y yo en este caso ya voy a cambiar a la harina de trigo común la de todo uso para que luego me sirvan para todo todo tipo de elaboraciones por aquí tengo también el agua ya preparada y por aquí tengo mi masa que bueno os voy a enseñar que ya como veis a simple vista ya se puede ver que aquí ya hay trabajo de fermentación se puede ver estas burbujitas así que esto a viento en popa esto es buena señal que como veis hay burbujitas así que estaría lista para el siguiente refresco y le vamos a añadir harina de trigo común de todo uso si vuestro caso solamente podéis tomar harinas integrales por cuestión de dietas o porque siempre queréis tomar este tipo de alimentaciones pues seguiríais con la harina que habéis comenzado si no podéis hacerla desde un principio con harina a blanca con harina integral o como lo estáis viendo en el mismo vídeo comenzando con harina integral y finalizando con harina blanca así que como en las veces anteriores vamos a volver a añadir la harina el agua y lo vamos a mezclar enérgicamente hasta que esté todo bien mezclado y como estáis viendo ya la mezcla no está tan densa se vuelve un poquito más fluida y vamos a hacer lo mismo vamos a bajar todo taparemos el frasco y lo dejaremos reservado hasta el día siguiente i i i i i i i i i vamos ahora con el cuarto día por aquí tengo de nuevo harina de trigo todo uso y el agua que la tengo templada y por aquí tengo mi masa madre que bueno esto ya va cogiendo mucho cuerpo que mirar por aquí las pompas que se pueden apreciar son muchísimo más grandes la mezcla está como esponjosa esto es buena señal de que la fermentación se está haciendo perfectamente así que vamos a seguir refrescando esta masa madre en este cuarto día y vamos a hacer lo mismo misma cantidad de harina misma cantidad de agua vamos a mezclarlo todo muy bien y lo dejaremos de nuevo tapado tapado y reservado hasta el quinto y último día como veis perfectamente a la hora de mezclarlo ya la textura cambia por completo está mucho más esponjoso así que esto sería una buena seña si llegados a este punto la masa no la tenéis en estas condiciones no os preocupéis volvéis a refrescarla con la misma cantidad de harina y de agua y volvéis a esperar las 24 horas y por aquí en el quinto y último día ya tengo mi masa lista para usar no sé si se puede apreciar pero subió a lo largo de la noche y luego bajó y como veis siguen estando estas burbujas presentes y la mezcla está esponjosa así que ya estaría la masa lista y activada una vez que ya la tengamos así ya la podremos utilizar para cualquier elaboración para sustituir la levadura de panadero ahora bien una vez que ya tenemos nuestra masa madre terminada y activada pero no la vamos a utilizar en este momento no pasa nada la vamos a guardar siempre en la nevera en la nevera digamos que queda como esa fermentación dormida que era paralizada así que no haría falta refrescarla y la podemos dejar 7 4 7 14 días o lo que necesite la verdad que en nevera dura años y cuando ya necesitemos usar la masa madre la vamos a secar de la nevera como un par de horitas antes para que pierda frío y bueno como veis en aquel cuenco de la derecha ya tengo la masa madre sacada para preparar una elaboración y con el resto de masa madre que nos queda en el frasco como veis ahora sí que la voy a refrescar vamos a añadir de nuevo misma cantidad de harina misma cantidad de agua y lo vamos a mezclar hasta que esté todo bien homogéneo una vez que ya lo tengamos de nuevo refrescado para que se siga produciendo masa madre y no nos quedamos sin ella vamos a taparla de nuevo y la vamos a dejar a temperatura ambiente y ahora para ver si la fermentación es la correcta vamos a ponerle una gomita donde veamos el nivel que tenemos ahora para observarla y una vez que ya tengamos puesta la gomita este sería su nivel cuando veamos que haya duplicado su tamaño ya tendremos la masa madre de nuevo fermentada y ya la podríamos guardar a la nevera y así hasta que la vayamos a necesitar así que bueno espero que os ayude este vídeo para preparar vuestra masa madre casera este sería mi aporte supongo que cada quien lo hace de una forma pero yo os enseño la que a mí me ha servido y así podáis hacerlo vosotros también en casa y si te ha gustado y aún no estás suscrito te animo a que lo hagas que te suscribas al canal que me dejes tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!